Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y tal y como dice el título, vamos a hablar de este nuevo evento o concurso a través del cual nos dan la oportunidad de aparecer en el juego de For Honor en forma de mote Tenemos disponible en la web de forhonorubisoft.com, ¿vale? Además tenemos traducido en español, así que todo un detalle sobre el concurso de poses de la comunidad, ¿vale? Que fue anunciado hace unas horas donde básicamente nos invitan a que les enseñemos nuestras mejores ideas en formato de vídeo para crear nuevos emotes o poses para el juego De todas formas os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Para todos aquellos que queráis leer todo más detenidamente porque aquí podemos encontrar el calendario del concurso las normas y directrices del concurso, ¿vale? Para participar, todo lo que está permitido y lo que no está permitido ejemplos de poses de For Honor Pues lógicamente tenemos distintos emotes de los que fueron anunciados en lo que llevamos de año, ¿vale? Pues para darnos un poco ideas del tipo de emotes que se pueden poner en el juego Tenemos hasta un total de tres vídeos, ¿vale? Que nos puede servir pues un poco de inspiración para aquellos que queráis participar y no tenéis muy claro qué enviar Y si seguimos bajando en la web pues nos encontramos con premios y preguntas frecuentes del concurso Mientras estamos viendo de fondo una de las imágenes que pusieron Ubisoft a través de su cuenta de For Honor en Twitter, ¿vale? Donde, bueno, pues sale un poco modo cómico, ¿no? Ejemplos de emotes que se podrían hacer para el juego Os voy a contar un poquito por encima lo que pone en la web Ya que aunque no tenía pensado este vídeo para hoy Me ha apetecido subirlo porque, oye, siempre estamos recriminando y echando en cara Que queremos pues más cosas para participar, ¿no? Con la comunidad, más cosas en las que podemos interactuar con el juego Y la verdad es que me ha parecido una cosa bastante chula De la que en cierta manera pues podemos dejar un poco nuestra seña dentro del juego, ¿no? O sea, sería como estar dentro del juego Aportar nuestro granito de arena, ¿no? Pues con esta pose o emote Que además se incluiría para todos los héroes Muy importante que para participar en este concurso, ¿vale? Y que puedan elegir nuestro emote Hay que hacerlo con el hashtag FHemoteContest, ¿vale? Y se puede hacer a través de Twitter, de Facebook o de Instagram Plazo para presentarse a este concurso será desde el día 3 de junio hasta el día 10 de julio Y los ganadores se anunciarán el 31 de julio Así que, gente, tenemos tiempo todavía para pensar Aquellos que queráis participar Si sois creativos, imaginativos, si se os da bien estas cosas Pues hacer un emote, hacer un emote de ver al juego Porque estaría bien tener un emote que haya hecho un español en el juego de Foronos La verdad, yo lo compraría Me comprometo a que si alguno de vosotros gana el concurso, ¿vale? O es de los seleccionados Me voy a comprar ese maldito emote Tenemos varias normas Que solo se puede participar en línea Que hay que utilizar en el hashtag que ya he dicho anteriormente Que hay que hacer un breve vídeo mostrando el gesto, ¿vale? El vídeo debe de durar entre 10 o 15 segundos La pose no puede ser específica para un héroe Porque se va a implementar para todos los personajes, ¿vale? Será una pose de libre distribución También nos animan a que adjuntemos una breve descripción de la pose, ¿vale? Aparte de hacerla en el vídeo, pues explicando un poquito lo que está sucediendo Las participaciones no pueden pertenecer a varias personas Así que con esto yo creo que queda descartado los emotes en grupo, ¿no? No está permitido el uso de armas en la creación de este vídeo Y Ubisoft no se hace responsable de las lesiones sufridas Durante la realización de este vídeo Así que, ojo gente Si tenéis mandobles o katanas No las utilicéis en el vídeo Porque si os lesionáis o os tajáis un brazo o una pierna Ubisoft no se hace responsable Madre mía, esto Punto, no sé Si han decidido ponerlo es que debe ser necesario Es obligatorio que las participaciones hayan sido creadas por nosotros Hayan sido originales y exclusivas para este concurso Que estén inspiradas en For Honor No podemos recrear ni hacer contenido que ya esté disponible en For Honor Hacer una extensión del mismo, ¿vale? Tiene que ser del todo nuevo Y no pueden contener ataques personales hacia ninguna persona Producto reconocible o productos de la competencia Lógicamente no se pueden hacer ese tipo de guiños destructivos Además tienen que ser adecuadas para un público amplio Lo que es lo mismo para todos los públicos Y nos dejan un enlace para consultar todas las normas y directrices completas del concurso Premios ¿Cuáles son los premios? Que muchos de vosotros estaréis esperando ¿Y con quién me van a premiar? Pues la oportunidad de convertir vuestras obras en una pose dentro del juego A ver, lógicamente no va a haber un premio en Metálico Ni te van a dar una figura de Apolion Yo creo que bastante premio es, ¿no? Que el vídeo que tú hayas mandado Que imagino que de alguna forma tienen que hacerte ese reconocimiento A que tú has hecho el emote No sé si incluirían por ahí el tag del jugador o el nickname Pues eso, que bastante premio ya es aparecer en el juego, ¿no? Tu propia creación, creo yo Solo se puede presentar un vídeo por persona, ¿vale? Y solo se puede presentar un vídeo en total, ¿vale? No se puede presentar una vez por Twitter, una vez por Facebook Y una vez por Instagram Una vez en total Y contactarán con los ganadores a través de la misma plataforma Donde hayan presentado su obra o su vídeo Y como ya he comentado al principio Lo harán el 31 de Julio Así que nada, gente Pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece una chulada Yo creo que al final todo lo que sea incentivar a la comunidad a participar es positivo Y como ya he dicho Si algún español gana su emote, ¿vale? Yo, desde aquí, de verdad Me comprometo a que cojo Y compro ese emote Y lo muestro en un vídeo Así que nada, gente Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si alguno no os habéis enterado de esto Quería compartirlo con todos vosotros Si os ha molado dejar vuestro like Que de verdad lo aprecio Y lo agradezco un montonazo Cualquier cosa que queráis añadir O cualquier duda que tengáis Aquí abajo en comentarios O a través de mi Twitter ArrobaYugoGames Con tres Y Dicho todo esto ya me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós